Bacalao a la yauna. Empezamos cortando unos ajos en láminas. Ponemos una sartén al fuego, añadimos un chorreón de aceite de oliva virgen extra y añadimos los ajos laminados. Y esperamos a que se doren. ¡Chiste! ¿Cuál es la diferencia entre un terremoto y un volcán? En que el terremoto ensucia y el volcán lava. ¡Madre mía, madre mía! Seguimos con la receta. Una vez que están dorados, reducimos el fuego y añadimos el pimentón. Removemos rápidamente y apartamos para que no se nos queme. Ahora pasamos esta grasa a una fuente refractaria. Y ahí le vamos a añadir lo que es el vino, el laurel y los lomos de bacalao con la piel hacia arriba. Y ahora es el momento de introducir la fuente en el horno precalentado a 180 grados. Primero 10 minutos por un lado y 5 minutos por otro. Pasado ese tiempo, los adornaremos con unos pimientos morrones y un poquito de perejil picado. Y ya estarán listos para degustar. ¡Buen provecho! ¡Sígueme para más recetas! ¡Buen provecho! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video